Más a la izquierda. ¿Ahí? No, muévela más. Amor, yo creo que ahí está bien. Que no, 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 muévela un poco más. Señor Edgar. Señorita Wendy, bienvenida. Y bueno, cuénteme, ¿alguna novedad de la venta del terreno? Claro que sí, le tengo buenas noticias. Afortunadamente hay una cliente que quiere ver personalmente su propiedad. ¿De verdad? No puedo creerlo, ¿escuchaste amor? Felicidades, compadre Edgar. Gracias, compadre, gracias. Bueno, primero tendríamos que ir a negociar. La señorita nos está esperando allá en el camino. Bueno, vamos a verla entonces. Claro que sí. Señora Daniela, le presento. Él es Edgar, el propietario de este terreno. Mucho gusto. El gusto es mío, señora Daniela. Así que tú eres el dueño de todo este terreno. Sí, 700 metros exactamente. Pero bueno, no son solo míos. Son de mi esposa, mi hija y mi compadre. Somos una familia. Mira, yo he estado mirando todo el terreno. Además, Wendy ya me dio toda la información. ¿Qué te parece si te doy 50 mil grandes por esto? Señora Daniela, el precio es de 55 mil. Mira que todos estos gastos de papeleo son muy caros y yo tengo que correr con todo eso. Lo siento mucho, señora, pero yo quiero empezar una nueva vida en la ciudad para darle un mejor futuro a mi familia sin esto del campo. Yo sé que esto puede ser tranquilo, pero es un trabajo muy duro de sol a sol. Señores, les recuerdo que estamos aquí para negociar. Bueno, señora, ¿qué le parece si lo dejamos en los 52 mil 500? Nada menos. No, nada menos. Bueno, está bien, no hay problema. Espero que tú y tu familia disfruten de todo esto. Así será. Bueno, entonces ya tenemos un trato. Eso es lo importante. Así es. Perfecto, entonces les voy a avisar a mi familia. Con permiso. ¿Dónde firmo? Yo preferiría que no sea hoy. ¿Le parece si yo le aviso y le invito a mi oficina uno de estos días para concretar todo? Bueno, está bien. Me avisa entonces. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a tener mucha plata, pero tienes que divorciarte ya. Lo dices como si fuera así nomás. No hay mucho tiempo, así que date prisa y por la bebé veremos luego. Bueno, si no te preocupes. Mi amor, vendimos el terreno. Mi amor, pero qué alegría me da. Compadre, no crea que todo esto es de mi mujer y mío. Usted también forma parte de esto. Usted es muy cercano a nosotros y es muy buen amigo. Claro que sí, compadre. Muchas gracias y estoy muy feliz por la parte que me toca. Déjame abrazarte. Gracias, compadre. Gracias. Sí, mi amor. Y mi reina, venga para acá, venga para acá, mi amor. A ti, a ti te voy a comprar muchos juguetes y te voy a hacer una habitación para ti solita. Por fin vamos a tener el sueño de vivir en la ciudad. Yo, yo, yo. Sí. Quisiera hablar con Edgar, es para concretar lo del papeleo y las transferencias. Ah, sí, señorita Wendy, lo siento mucho. Estaba tan emocionado que olvidé eso. Bueno, recuerda que el jueves me voy a hacer las uñas, así que ese día no puedo. Sí, mi amor, lo tengo en cuenta. Anda. Necesito que me diga un día para poder empezar con los trámites. Señorita, no sé cuándo todavía podremos empezar a hacer todo el proceso. Mire, yo le recomiendo que discuta esto con su esposa y también con su compadre. Se lo digo como su abogada y como su agente de bienes raíces. Yo he visto muchos casos en los que con malas intenciones, a la final el dueño se queda sin nada. Usted sabe, ¿verdad? Yo lo único que le digo es que se cuide de su esposa y espero que no me lo tome a mal. Señorita, yo ya lo sé. ¿Cómo? ¿Lo sabe y no hizo nada? Es que me acabo de enterar. Mire, no crea que yo no me lleve una gran sorpresa cuando vine a su casa y vi a su esposa y a su compadre besándose mientras usted arreglaba la antena. Señorita, fui un ciego todo este tiempo. Lo sabe, esto no se va a quedar así. No, señor. De verdad, no sé qué decirle, señor Edgar, pero yo supongo que la venta no se hará en estos días, ¿verdad? Señorita, solo deme unos días nada más. Mire, ¿usted quiere hacer justicia? Acompáñeme. ¿Pero a dónde me va a llevar? A mi oficina, no se preocupe, acompáñeme. Estos son los documentos para la venta del terreno. Muchísimas gracias. Y estos documentos de aquí los utilizaremos luego. Pero, señorita Wenny, hay que avisarle a la señora Daniela. No se preocupe, en eso estoy. ¿Cómo estás, señora Daniela? Le llamaba para informarle que ya tenemos los documentos de la compra-venta. Si los puede firmar esta misma tarde. Perfecto. Entonces nos vemos ahí. Que pase bien. ¿Qué pasó? ¿Y esa cara? Ahora es un hombre con 52 mil 500 dólares en el bolsillo. También soy un hombre engañado. Miren, no se centre en eso. Se lo digo yo que he visto a muchos hombres y mujeres perder la cabeza cuando solamente tienen que continuar. Pero usted lo dice desde afuera. No es así. Yo viví mi propio divorcio. Y no fue fácil. Pero tuve que salir adelante. Yo pensé que estaríamos juntos toda la vida. Eso pensé yo. Pero bueno. Es hora de seguir adelante y continuar. Aló, mi amor. Sí. Necesito que vengas a la oficina de la abogada. Es sobre la venta del terreno. Te esperamos. Ya, ya, ya. Bueno, ahora que ya dejé a la bebé, voy a reclamar lo que es mío, ¿sí? Así es, mi amor. Vamos. Entonces, amor, ¿somos ricos? Firma, firma con baldito, vamos. Antes necesito que firmen este documento. Claro. ¿Apta de divorcio? Lo sé todo, Valentina. Tuve un elfrido, me han visto la cara, pero esto se acabó. Pero no puedo firmar eso porque lo que estás diciendo no es verdad. O firmas o nos vemos en la corte. Pero piensa en la niña, por favor. La niña que nunca has querido. Señora, le conviene firmar en este momento el divorcio. Bueno, solamente voy a firmar porque mi amor y yo superemos cualquier cosa. Eh... Valentina, te juro que si no fueras bonita nadie estuviera contigo. ¿Pero por qué dices eso? Porque ya no hay plan, no hay terreno, no hay dinero, no hay nada, no eres nadie. ¿Eso qué importa? Porque estaba contigo por eso, lo siento mucho. Bye. Abogada. Bueno, creo que podemos continuar con la compra-venta de la propiedad. Así es, señorita. Pero... Bueno, si tal vez voy a ver a la niña y la llevo, así se arrepiente y me perdona. Sí. La señora Daniela vendrá en cualquier momento para firmar el contrato de venta. Dígale adiós a su antiguo hogar. Por favor, piensa bien, no nos quieres fuera de tu vida. Valentina, mi gran amor. O eso creí. Porque Nicole es mi verdadero y único amor. Pero no te puedes deshacer de mí. Valentina, estamos divorciados. Quiero que te vayas en este momento. Porque si no, vas a perder completamente a la niña. ¡Vete de aquí! Y no te preocupes. Tus cosas voy a enviar por camión. ¡Que te vayas! Bueno, hora de hacer negocios. ¿Dónde firmo? Claro. Aquí está bien. ¿Aquí está el dinero? Ha sido un gusto hacer negocios con usted. Toda una aventura, diría yo. Muchas gracias. Bueno, vamos. Gracias. Aquí tiene. Gracias, señorita, por su ayuda. Y no piense que me olvidé de su comisión. No es nada, es mi trabajo. Gracias. Ha sido un placer conocerla y... Ni crea que se va a librar tan fácil de mí. Yo puedo ayudarle a conseguir la casa de sus sueños en la ciudad. Perfecto, sería lo máximo. Mi amor, esta es nuestra nueva casa. Aquí te veré crecer y tú me vas a ver envejecer. Nada más adorable que ver a un padre sonriente con su hija. Muchísimas gracias, señorita Wendy, por toda su ayuda. ¿Desea algo que le brinde? Muchas gracias. ¿Me la puedes sostener un ratito? Mi muñeca. Es en la adversidad donde se revela el verdadero carácter. No todos están hechos para ser leales.